Bueno, mira, anoche mi marido sale para tapar las palomas, porque nosotros somos muy bicheros, y ¿cómo se llama? Y se encuentra con el perrito de la casa, tirado en el patio, muerto ya con un tiro en la cadera, y bueno, no sabemos quién fue, o sea, esto más de todo es para llamar la atención, porque, o sea, fue un tiro. Hoy fue el perrito nuestro, y no son perros de andar molestando, sino de andar en la calle, o sea, como todo perro, pero, o sea, si tenía esa persona, vos que me lo mataste, me lo sacaste, o sea, ahora es un perro, pero te duele, porque, o sea, es el animal que se crió con mis hijos y se estaba criando con mis nietos. Lo más doloroso es el, o sea, la situación que le hizo. Exactamente, quienes de alguna manera queremos a los animales, nos duele cuando justamente pasa una clase de esta cosa, ¿no? Sí, sí, porque yo siempre digo, ay, no puede ser que le duela tanto a una persona perder un animal, pero ahora que me tocó y que lo criamos, siento lo que se siente. ¿Hizo la denuncia, lo llevó al veterinario? No, hicimos la denuncia, no lo llevamos a la veterinaria, tendríamos que haberlo llevado, pero, o sea, como dice el policía, no hay pruebas, no hay, nadie sintió nada, nadie vio nada, entonces no tenemos cómo seguir continuando con esto, para que el que lo hizo, yo no digo que vaya preso ni nada, pero, o sea, que tome conciencia, es un animal, no le podés quitar, arrebatarle la vida así como se la arrebataron. Si él te molestaba, me hubiese venido a decir, tomábamos la situación, pero es un perro chiquito de la familia, no, qué daño puede llegar a ser. No se pudo escuchar algún tiro anoche, digo, porque si ha recibido un tiro, quiere decir, en la cadera que se ha desangrado. Sí, pero vos sabés que, o sea, se ve que ha sido corto, como dice el policía, porque, o sea, fue un poco el sangrado que él tuvo, fue más el impacto y lo que hemos, ha sido ahí nomás, muy cerquita, o sea, señal que le disparó ahí cerca. Verónica, ¿y esto está confirmado que ha sido un tiro? Porque tengo entendido, bueno, que mañana le habían pegado también otros animales. Sí, a la mañana le habían agarrado unos perros y los chicos de acá del frente lo salvaron y entonces, bueno, pero no, no, es un impacto y el policía cuando lo vio, sí, atraviesa de lado a lado el tiro, así que es un tiro. El tema de la nota es para que no vuelva a ocurrir. Para que no vuelva a ocurrir, o sea, y somos del pueblo, somos todos conocidos, o sea, es un animal, hoy es un animal, así que imagínate, hoy le pasó el perro nuestro y le puede pasar a cualquiera, o sea, es para que no pase, para que no pase, ¿me entendés? Es solamente para eso, no pido otra cosa más que, que me hubiese venido a decir, mirá, el perro molestó o no me gusta que ande en la calle, qué sé yo, pero no son perros de que andan jodiendo, rompiendo bolsas, ni haciendo daniñada como para que lo matara de esa forma. Pegarle un ramazo, qué sé yo, pero no hacer esa daniñada que hizo, pegarle un tiro y lo arrebató de la familia porque, o sea, están alimentados, están vacunados, todo ello no son perros callejeros, no son perros callejeros, andan acá en el barrio jodiendo, pero nada más que eso.